La euforia les duró poco. Las tropas alemanas que seguían en San Miguel interceptaron a Karl y Ana y los llevaron al cuartel para interrogarles. Enviaron a Karl a luchar de nuevo por los alemanes y a Ana la destinaron a la enfermería a cuidar de los soldados. El 8 de abril, las fuerzas francesas lanzaron un ataque sobre San Miguel, una oportunidad que Karl no iba a dejar escapar. ¡Soy me da! ¡Meh vertoffel! ¡Soy! ¡Ah! ¡Qué es lo que se enamoró de nosotros! ¡Vamos, ven! ¡Ah! ¡Bien counts! ¡Fluxt, fluxt! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Frete! ¡Internut! ¡Van, ven! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Tras numerosos fracasos y sacrificios, los canadienses lograron por fin arrebatar la colina a los alemanes. Cada semana parecía más claro que Estados Unidos entraría en la guerra. La última carta del hermano pequeño de Freddy confirmaba el reciente interés de su país en unirse a la contienda. Carl estaba a unos 100 metros de la granja de Emil, cuando el estruento de la patrulla aérea francesa retumbó en el cielo de abril. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Vas? Huat! Huat! Huat, huat! Vas? Huat! ¿Has? ¡Hap, ha, boy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿qué? ¡Suscríbete! ¡¿Qué?! ¡Ey! ¡Ey! ¡Auf, ropa! ¡Auf, ropa! ¡Hap, ropa! ¡Hap, ropa! ¡Hey, ropa! ¡Hey! ¡Auf, ropa! ¡Auf, ropa! ¡Yap, ropa! ¡Sup! ¡Bravo, stia! ¡Losco! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marie! 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 ¡Marie!